Súbeme a la radio Te acráime al alto Yo no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando la noche a esas velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el olor Vamos a botar la luna y el sol Súbeme a la radio Súbeme a la radio Súbeme a la radio Súbeme a la radio Es que el aliento no la estoy pidiendo, yo no estoy fila de f Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol Suben en el radio Suben en el radio Hazlo los puntos Ano lo voy a desesperar en búsqueda de tu amor No y déjese que no se olvide de mí Mésame bien Si tú me echasоном así juzgando ya no te quiero verte Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Traeme la radio, aprieta mi canción, sienta el agua que va subiendo Te caí mejor